Pierde peso, gana vida. Una iniciativa de CDN Canal 37 por la salud. Así es, señores. La cirugía bariática no solo se ha convertido en la principal arma para luchar contra el sobrepeso y la obesidad, sino que también puede prolongar la vida de quienes se la practican. Estudios sugieren que estos procedimientos aportan una media de 10 años más a la vida del paciente. ¿En qué se basan? Caroline Cuevas nos cuenta a continuación. La obesidad es una enfermedad crónica. Y para tratarla no basta con dietas, fármacos o ejercicios. Vencer a la denominada pandemia del siglo XXI requiere de métodos médicos integrales como la cirugía bariática. Se trata de un conjunto de procedimientos quirúrgicos que se realizan en el tracto gastrointestinal y combinados con cambios en el estilo de vida suponen el tratamiento más eficaz contra el sobrepeso y la obesidad. Una serie de procedimientos que van destinados a que se pierda peso. Ellos en sentido general se fundamentan en hacer algo en el estómago para reducir la capacidad de ingesta o hacer algo en el intestino para modificar la capacidad de absorción o simplemente combinarlo los dos. Existen varios tipos de cirugía bariátrica y cada vez menos invasivas. Los más populares son la manga gástrica que consiste en uno cortar y extripar o resecar el 80% del estómago. El bypass gástrico, muy famoso también, donde uno reorganiza la anatomía del aparato gastrointestinal para generar esta pérdida de peso. Su cartera de beneficios es vasta. Estudios afirman incluso que puede prolongar la vida. La cirugía bariátrica hoy en día es una de las armas más importantes que está usando la humanidad para enfrentar su propio flagelo. ¿Cuál es el flagelo? La sociedad consume. Mejora la calidad de vida y prolonga la expectancia de vida. Entonces tenemos más años con mejor calidad. La longevidad posbariátrica se debe principalmente a que logra controlar enfermedades asociadas a esa condición como la diabetes, hipertensión, trastornos cardiovasculares, apnea del sueño, entre otras, y prevenir la aparición de muchas más. Carolyn Cuevas, CDN. Gracias, Carolyn, por la información. Estén pendientes a la programación de CDN Canal 37. Y este es su programa Más que Noticias, porque estaremos todos los días dando información puntual por esta dinámica nueva que estamos haciendo por la salud. Pierde peso, gana vida. Sí, señor. Y se ha comprobado que la cirugía bariátrica puede prevenir, controlar e incluso curar diversas enfermedades derivadas del sobrepeso. Y, claro, la obesidad. Desde también cánceres, infertilidad, perdón, hasta la baja autoestima. Carolyn Cuevas habló con expertos y nos cuenta más. Socialmente, la cirugía bariátrica suele ser asociada con algo meramente estético. Sin embargo, el amplio abanico de enfermedades que se ha comprobado puede prevenir y hasta curar confirman que no se trata de un procedimiento estético, sino de salud. La lista de afecciones de las que la bariátrica puede librar a quien se la realiza es extensa. Enfermedades osteoarticulares, como las hernias discales, problemas de las rodillas y caderas, ovarios poliquísticos, lo que mejora la infertilidad en las mujeres. Además, ayuda a evitar la aparición de tres tipos de cánceres vinculados a la obesidad. Cáncer de páncreas, cáncer de mama y de próstata. Pero los beneficios no se quedan ahí. El especialista Guillermo Moncada asegura que este procedimiento médico es una fórmula ideal para atacar las cinco enfermedades que pueden ser mortales y que se han vinculado directamente con la obesidad. La hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la apnea obstructiva del sueño, enfermedades cardiovasculares y los trastornos del colesterol, como la hipercolesterolemia o triglicéridos elevados. De esas cinco, las que tienen que ver con el corazón o trastornos cardiovasculares, suelen ser las más comunes. En cuanto a obesidad, se está hablando de más del 60% de la población en ocasiones sufren de esta condición. Y de ese grupo de pacientes, más del 35% va a ser hipertenso. Hace que se vuelva un círculo vicioso. Más hipertensión, más diabetes, más colesterol, más obesidad y se mantiene en ese proceso que definitivamente sería lo que hay que atacar para que eso mejore. Pero como bono extra, la bariátrica también deja una figura más estilizada y la persona puede sentirse mejor consigo misma. Karelin Cuevas, CDN